Hola, mi nombre es Carla Salinas y este es mi nuevo video de mi canal. Y vamos a jugar el Jenga Challenge, yo creo que ya lo han visto otras veces, pero lo vamos a hacer un poco diferente. Y tenemos aquí plumbones para manchar la cara a quien pierda, pero obviamente no lo puedo hacer sola, ¿verdad? Así que vamos a invitar al primer invitado y su nombre es Josué Sandoval, ¿qué tal Josué Sandoval? ¿Qué tal Josué Sandoval? Bien, gracias a Dios. Y el placer es una persona que esté invitada, ¿verdad? Tiene también canal en YouTube, voy a dejar su canal abajito para que lo puedan buscar a él. Y su nombre es Jonathan Valencia, así que va a aparecer aquí. Hola Valencia. Hola, bienvenido. Gracias por la invitación. Ya sabe, ya sabe. Olis, Olis, ¿cómo están? Saluda a mi amigo Atrazo, ¿qué no está viendo? Pronto aquí con nosotros. Bueno, entonces, les explico. Obviamente quien vaya perdiendo le vamos a ir manchando la cara. Pueden poner palabras. Hoy sí sirven los plumones, no comen mi video que no servía. Sí, pero no fue mi culpa, ¿verdad? Sí, porque soy ojera. No, así, pero... Por cierto, por cierto. Pero ya cumplimos, así que... Mmm, bueno. Así que, ¡empezamos! Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ah, otra vez uno de uno. Piedra, papel, tijera. ¡Dari! Pierna, sí fue, yo sé que... Ah, sí, uno de uno. Sí, uno de uno. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Ay! Llega, llego el primero. A ver, tenemos otra vez, ahorita. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ah, voy primero. Voy tercero. Voy tercero. Ya vimos que va a perder. Sí, dale. ¡Adiós! 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 re música de suspenso producción qué es la segunda Pero igual ya la lleva la untada Ya la tienes que sacar Uy 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 ¿Cómo estás? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Estamos haciendo una extracción de tórax ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! Bueno, mire, ¿la manchamos ya o qué? Mejor, hombre Ay, te encontró ¿Media hora después? ¿Media hora después? No, 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 no ¡Múrese! Miren, carita, me manchamos ¡Qué rico eso! ¡Cállense! ¡Es que ustedes me ponen mal! No, ustedes estoy... ¡Cállense! ¡Cállense! Saludos para mi mamá y mi papá que les dije que venía para acá ¡Ya, ya! ¡Se está viniendo otra! ¡Pérense! ¡Suscríbete! ¡Jueguen ya! ¡Jueguen y...! 1, 2, 3, ya puedo acabar y 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 así que nos vemos y que maleducado hay que maleducado aquí saben que se pueden suscribir en el canal de Carlita den like compartanlo comente y también se pueden comentar verdad y las diferentes cosas que vieron quien perdió quien ganó y pues nos pueden agregar a las redes sociales que van a estar apareciendo también aquí abajo en la descripción gracias por haber visto este video, gracias a ustedes por haberme invitado espero no sea la ultima vez, no ni la ultima aquí abajo les va a dejar la carlita en la descripción de mi video hago algo un poco diferente a lo que ustedes ven aquí suscribanse en el canal de ella y si quieren que los saluden en el próximo video pongan ahí que los saluden y si también si quieren o sea algo de algún video que me dicen hey quiero que hagan esto porque son locos y todo eso haganlo, pídalo, etiquétennos, ajá, etiquétennos en los videos nosotros lo hacemos, sí nos vemos, vemos, salud adiós yo no nací para amar nadie nació para mi cuando fue la ultima vez que te quisieron tanto no nací para amar nadie ni pién ni pién no nací para amar me Gracias.